Estamos con la actuación destacada de la jornada, ya lo hemos hablado, está en el partido de Siquinalá el mejor jugador de esta fecha número 3 y tiene que ser pues Jairo Arrieta, que está haciendo muy bien las cosas como se los mencionaba, anotó en la fecha 1 y aquí consiguió un doblete contra el Xelajú Mario Camposeco, fue el tercer y cuarto tanto de Siquinalá en el partido y ya son tres goles hasta el momento para Jairo en el certamen. La figura de la jornada. Además, es la primera vez, si yo no recuerdo mal, que Siquinalá le gana a Xelajú en la Liga Mayor. Voy a revisar. No tengo el dato, Pedro. Porque digamos que yo recuerde, sí. Siquinalá, ojo municipal, porque aquí le ha venido a ganar y ya le empató. Sí. Sí, lo ha complicado. Le ha complicado a municipal, es otro Siquinalá, este es mejor. La actuación destacada entonces. Y es otro el municipal, que este es el campeón. Sí. Aquí está Jairo Arrieta, dos goles contra el Xelajú Mario Camposeco. El Siquinalá tiene hasta el momento 270 minutos jugados y tres goles en el certamen en tres fechas. Lo único malo para Siquinalá es que si sigue así Arrieta no va a durar mucho tiempo ahí. Claro, puede saltar otro equipo. Sí. Eso es cierto. Eso es normal, ¿verdad? Sí.